Reflexionando, podemos pasarnos años sin vivir en absoluto y de pronto toda nuestra vida se concentra en un solo instante. Si, 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 así es la vida. Ahora, podemos pasar años y más años en un ostracismo completo y de repente llega algo así que nos hace que nuestra vida cambie y sea mucho mejor en un solo instante.